Yo tengo 61 años, cumplo 62 en octubre. Nadie está preguntando edad, que conste que nunca preguntamos edad. Pero Evoz, pero Evoz, ¿por qué traigo esa colación? Porque fue en el 59 la Revolución Cubana. La Revolución Cubana más o menos anda con mi edad, 62 años. Y la Revolución Cubana lo que ha generado es que se le violen sistemáticamente los derechos humanos a los cubanos, que viven básicamente en una prisión. Ustedes nunca ven, y yo creo que vos has publicado algunos memes, usted no ven a balseros de Miami hacia Cuba. Usted no ve a venezolanos huyendo del régimen de Maduro, Chávez Maduro, yendo a Cuba. No, no, van a cualquier otro país y ahorita vemos la implicación que tiene en Colombia. Entonces, Cuba se convierte básicamente en... El mastermind. Sí, una inspiración en ese mastermind para extender su pensamiento en todos los países de América Latina. En aquel momento, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas participaba muy activamente, financiando también a Cuba en su momento. En aquella guerra fría contra los Estados Unidos, a ver, en ese juego de ajedrez mundial, quién tenía más países en su alero. Pero, eso, poco a poco, las políticas socialistas en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas empezaron a hacer agua por todo lado y se da esa implosión a finales de los 80, a principios de los 90, cuando revienta en mil pedazos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El modelo de propiedad colectiva, de ese estatismo exacerbado, control de la economía, etc., reventó en mil pedazos y uno decía, bueno, triunfó el capitalismo, es lo que se decía inocentemente en aquella época.